Hola usuarios del Youtube, vamos a la cuarta parte de esta guía, derrotando a Armored Armadillo. Vamos a ir bastante rápido, esta va es bastante corta, así que no habrá mayores problemas, a menos que yo recuerde. Ya casi, vamos rápido, como les he mencionado, todos los tanques, contenedores, todo eso vamos a hacerlo en una especial, no lo vamos a hacer ahora. Bueno nos vamos a centrar en pasando una detalle, nada más. ¡Vamos! Falta un vuelo. ¡Vamos! Creo que era por acá. ¡Corre Goncho, no va! Ya que había encontrado un contenedor de energía, pero lo vamos a tomar después. Y ya voy a llegar al final, increíblemente. Ya voy a llegar al final del lado más. Vamos a cambiar de arma, y a enfrentarnos al jefe. Vamos a cambiar de arma, y a enfrentarnos al jefe. ¿Vamos, vamos a cambiar? ¡Ja, no va la venta, no va! Esís, oo... la venta es cleta es clave. Hope is death before to get aệt. ¡Séta's inplex! Lo veo toda esta. la cuarta parte de nuestra guía de Mega Man X ahora obtener nuestra arma y... acabar Rolling Shield el password y... acabamos nuestra cuarta parte